La banda musical Módulo Octrío presentó el pasado 1 de septiembre en la Sala Juzgar de Madrid. Su trabajo más reciente, Catapulta. Integrada por Fernando Edelpe, Daniel Méndez y Gastón Jorísnik, este joven grupo toma su nombre de uno de los juguetes de la serie Masters del Universo. Es como una especie de monstruo que se intercambia en sus extremidades y tal. Y no sé por qué asumimos que eso tenía algo que ver con nosotros. El caso es que tomamos ese nombre, bueno, ellos lo tomaron en realidad cuando estaban juntos y cuando yo llegué le agregamos el trío. Si por sus características el módulo original era la diabólica bestia de las mil formas, Módulo Octrío podría ser considerada como la banda de los mil ritmos. La diversidad de su repertorio creativo, que incluye composiciones en inglés y castellano, está influenciada por los gustos de sus componentes, pero rechaza ponerse a límites. Tenemos influencias muy dispares entre los tres. A Dani quizá le gusta más la música electrónica, a mí me gusta mucho el funky, el rock, a Gastón le gusta mucho más el rock clásico. Por eso toca la guitarra, es el único instrumentista real que hay en el grupo, analógico. Nos gustan un montón los sintetizadores retros, las programaciones y por el momento no tenemos barreras en ese aspecto. Módulo Octrío no oculta un arranque humilde en su trayectoria. Tampoco esconden que graban su música utilizando los medios que tienen a su alcance. Empezamos con cualquier pequeño detalle, ya sea un riff de guitarra, un loop, algún ruido que nos haga gracia, y lo desarrollamos hasta convertirlo en lo que nosotros llamamos una canción. A partir de ahí no tenemos problemas en sumar capas, y además lo hacemos todo en casa. Trabajamos con nuestro propio equipo, nos gusta grabar de momento en casa, y entonces tenemos mucha libertad. Concebimos la música con mucha libertad, tanto en el directo como en la maqueta. El resultado final explica que, poco a poco, esta formación se haya hecho hueco en las salas de música en vivo de Madrid y otras localidades españolas. Fernando y yo nos conocemos desde muy pequeños y empezamos juntos haciendo así cositas muy básicas. Nosotros nos definimos punk porque grabamos en casa, hacemos nuestros propios vídeos con cero presupuesto. Ya de mayores conocimos a Gastón, que es argentino, que es medio gallego también, entonces nos compenetramos muy bien. Y tocamos allí donde sea. Hemos empezado tocando en salones de casa. Teambulamos por fiestas de cumpleaños, eventos, festivales en Murcia, en Galicia, en Madrid... Estamos abiertos a cualquier posibilidad. Ni siquiera tenemos una estética fija en los conciertos. Lo que más nos gusta es el directo, sin duda. Módulo Trio ha registrado algunas de sus creaciones bajo licencia Creative Commons, que permite transformar y utilizar sus obras bajo unas condiciones determinadas. Hemos apostado mucho por el Creative Commons y los últimos vídeos los estamos colgando con esa idea, porque nosotros sí que hemos aprovechado mucho material de otra gente, que es interesante recibir cola y recibir el feedback de lo que tú haces. Es genial robar y customizar, cambiar... Ese aspecto siempre nos ha gustado mucho. Nos gusta mucho transformar. Es una de las claves de creo que de Módulo. Como en otros casos, estar presente en Internet ha sido una pieza clave para dar a conocer a la banda. Lo que más nos gusta es tocar, pero sí que es cierto que todo ese asunto de management a nosotros nos queda un poco a desmanar. De todas maneras, Internet siempre ha sido un aliado. Desde el primer momento empezamos subiendo casi los esbozos de las canciones y en el MySpace se puede ver cómo van creciendo. Sus integrantes subrayan que su objetivo no es otro que divertirse sobre el escenario. La pasión del grupo por el directo hace que sus actuaciones sean imprevisibles y sorprendentes para el público asistente. Un argumento más que puede catapultar a esta formación hacia el éxito. Un человек debe reicht ir a un lado, así que se puede acercarnos el espacio a la ciudad. ¡P